Bienvenido a nuestra narración en profundidad de un intrigante experimento sociológico llevado a cabo por un floreciente hombre de negocios, que opta por abandonar su elegante estilo de vida durante un tiempo, haciéndose pasar por un individuo indigente dentro de la vecindad principal de su propia empresa. Entonces, imagínese esto, un hombre rico, poderoso y privilegiado, por falta de una visión real de la psique humana, se disfraza de un paria que vive en las calles. Lo que pretende conseguir con este peculiar conjunto de acontecimientos es una mejor comprensión de sus empleados, y de los verdaderos colores de su naturaleza. Sin embargo, esto sirve más que una simple prueba, ya que nuestro protagonista lo ve como una curva de aprendizaje inclusiva, con la esperanza de obtener una apreciación más verdadera de la dura vida y tal vez, absorbiendo un poco de la compasión existente dentro de estos márgenes sociales. Nuestro hombre de negocios, adoptando el estilo de vida nómada de un vagabundo, ingresa a su espacio de trabajo en un encuentro en un momento estratégico, y se imprime como un mendigo más entre la multitud de la ciudad. Sus motivos ocultos y su identidad cuidadosamente guardada estaban contenidos dentro de las capas de trajes mundanos y las capas de su rostro sucio. Las horas se vuelven borrosas, los días se fusionan entre sí, mientras el hombre rico perdura y se mezcla en el mundo de los pobres. Soporta la dureza de la naturaleza y la crueldad de la sociedad, todo en nombre de la iluminación. Los días siguen sus cursos, se convierten en semanas, y el malestar inicial del empresario pasa, en cierto modo, a la familiaridad. En medio de las dificultades y el sufrimiento, comienza a discernir la danza sutil que dicta la vida de estos vagabundos. Al revelar una vida sin vagatelas que a menudo damos por sentada, comprende la esencia de la supervivencia en situaciones que contrastan marcadamente con su antiguo consuelo. Espera aplicar esta sabiduría cultivada en su lugar de trabajo, midiendo la reacción y la interacción de los empleados. Sus observaciones iniciales son bastante reveladoras. Algunos empleados, aparentemente comprensivos, extienden la mano amiga, mientras que otros flaquean, su comportamiento habitual manchado por una racha de indiferencia ante una situación desconocida. La compasión y la empatía parecen llegar a regañadientes desde algunos rincones, mientras que desde otros hay una actitud omnipresente de desapego superior. Nuestro hombre de negocios convertido en vagabundo toma nota de que sus ojos se abren más en este espectro del comportamiento humano. Día tras día, el hombre rico captura destellos granulados, y arenosos de la realidad mientras habita en la parte más vulnerable de su ciudad. A medida que se afianza cada vez más en este mundo, su perspectiva de la vida cambia con las arenas del tiempo. Lo que parecía una mera exploración del meollo de la naturaleza de sus empleados poco a poco se convierte en una profunda reflexión sobre uno mismo. Sus dos vidas diferentes se unen, cada una arrojando luz y percepción sobre la otra, creando una narrativa entrelazada de los que tienen y los que no tienen. A medida que su tiempo viviendo como vagabundo llega a su fin, el hombre de negocios, ahora más sabio y empático, regresa a los cómodos y desinfectantes confines de su espacio de oficina. Camina de manera diferente, habla de manera diferente y piensa de manera diferente. La prueba, como recuerda en voz baja con una nueva calma, no se trataba sólo de los empleados. También se trataba de romper barreras, enfrentar el miedo, realizar prejuicios y, sobre todo, humanizar lo que es fácil de ignorar en la rutina diaria. La difícil situación de los menos afortunados, el mendigo irreconocible que está sentado en un rincón de la oficina, envuelto en capas destartaladas de ropa y desesperado envolviendo su rostro, ya no es ajeno al hombre de la sala de juntas. Después de todo, alguna vez fue ese rostro bajo las capas de lo mundano. Las miradas de incredulidad, el desprecio, las escasas monedas lanzadas a su manera, los ocasionales cuencos de comida caliente, estas pequeñas acciones, sutiles para la mayoría, tienen significados importantes para nuestro hombre de negocios, que ahora se basan en la fuerza de su antiguo yo y su identidad temporal. Entre todo esto, el experimento clandestino continúa. El empresario observa, analiza y ahora también comprende en un nivel más profundo, la compleja dinámica del mundo empresarial reflejada en las interacciones cotidianas y las relaciones que la sustentan. La disparidad de trato que enfrenta por parte de sus empleados solidifica aún más su nueva comprensión. El marcado contraste entre la amabilidad que a menudo muestran los oprimidos, y el frío distanciamiento del que pueden ser culpables los ricos se vuelve vívidamente evidente. Sin embargo, entre todos los momentos desgarradores y la desilusión ante ciertas actitudes de sus empleados, el empresario también es testigo de conmovedores actos de bondad y comprensión que llenan de esperanza y optimismo sobre la bondad inherente de la humanidad. A medida que el experimento llega a su fin, nuestro empresario acepta la perspectiva de cambio. Sus experiencias como vagabundo, aunque transitorias, han grabado impresiones permanentes, reflejadas en el brillo decidido de sus ojos. Su antiguo descontento por las marcadas grietas y disparidades presentes en el tejido de la sociedad se ha transformado en un ferviente deseo de cerrar estas brechas. Con renovado vigor y una nueva perspectiva, decide inculcar los valores olvidados de empatía y bondad dentro de su espacio de trabajo. ¿Valió la pena todo? ¿El sufrimiento, las burlas, la alguna vez impensable humillación de ser ignorado y rechazado en su propio establishment? Sí. Fue. De hecho, fue un proceso de aprendizaje, una tarea que cambió la vida. De nuevo en su antiguo yo, se enfrenta a sus empleados con un nuevo respeto. En su rostro, los ecos del vagabundo que alguna vez fue se mezclan perfectamente con rastros del hombre rico que siempre ha sido. El experimento, con todas sus pruebas y tribulaciones, cumplió su propósito. De él surgió el hombre, que inició este viaje únicamente con curiosidad, un individuo cambiado, dispuesto a dirigir su negocio sobre los principios de comprensión, compasión y empatía. Las brasas de comprensión que alguna vez fueron partículas comienzan a extenderse, calentando el medio ambiente y a las personas que lo integran. Una reacción en cadena se enciende cuando los prejuicios, los malentendidos y el juicio severo comienzan a disiparse, dejando a su paso una próspera cultura de sensibilidad y respeto. La perspectiva única del empresario sirve ahora como faro de cambio para sus empleados. Las narrativas de los indigentes que encontró han sido cinceladas en la esencia misma de su ser, impartiendo una sabiduría que no puede silenciarse ni borrarse. Las capas de separación entre el ejecutivo y la fuerza laboral se reducen, fomentando conexiones directas y honestas. El equilibrio de poder comienza a cambiar, disolviéndose gradualmente en una estructura fluida regida por la comprensión y las experiencias compartidas. Los empleados que alguna vez estuvieron desconectados encuentran un renovado sentido de propósito dentro de la empresa. Ya no es sólo un lugar de trabajo, sino un ecosistema compartido de aprendizaje, comprensión y crecimiento. La noción de mejora se convierte en una verdad colectiva, rompiendo cualquier barrera restante. El ex empresario vagabundo, ahora desenmascarado y completamente revelado, siente un triunfo sutil al presenciar cómo evolucionan los miembros de su personal. Un corazón que alguna vez fue endurecido ahora late al ritmo del espíritu colectivo de la corporación, una encarnación del progreso y el cambio positivo. Pequeñas ondas de cambio cobran impulso en el gran mar de la cultura corporativa establecida. El renacimiento del liderazgo empático deja un impacto duradero, inspirando generosidad, respeto mutuo y compromiso sincero en todos los niveles jerárquicos. A medida que pasa el tiempo, las otrora marcadas divisiones de riqueza y estatus disminuyen, avanzando hacia una visión unificada de crecimiento comunitario. Juntos, los empleados y los empleadores construyen un santuario equitativo e inclusivo para el aprendizaje, la innovación y el progreso implacable. Hemos marcado un nuevo rumbo, declara con seguridad el empresario, juntos llevaremos nuestra empresa a mayores alturas, anclada en una cultura de compasión, arraigada en la comprensión y atada a valores compartidos de unidad y crecimiento. Bajo su dirección, la empresa prospera sin obstáculos. Los propios empleados disfrutan de nuevas oportunidades de crecimiento, libres de limitaciones mentales y actitudes previas de elitismo. Una transformación, que alguna vez se consideró imposible, es ahora la base de su futuro inevitable. Ay, murmura, asintiendo con la cabeza en un acuerdo interno, para cambiar el mundo, uno debe comenzar por cambiarse a sí mismo. Y con los recuerdos agridulces de su íntima mezcla con los menos afortunados, el hombre regresa a su escritorio, preparado para seguir el curso de su imperio con una mano firme pero abierta.